RAN envía más petróleo a Venezuela por nuevo pacto firmado con Maduro. Un cargamento de 2,1 millones de barriles de condensado iraní, la entrega más reciente resultante de un acuerdo de intercambio Teherán-Caracas, comenzó a descargarse el miércoles, 27 de octubre, en un puerto de la compañía petrolera venezolana TBSA. Las petroleras estatales de los dos países, TBSA y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Ñokey, firmaron un contrato el mes pasado, con una vigencia de seis meses en su primera fase, para intercambiar condensado iraní por crudo pesado venezolano. El primer envío salió de Venezuela en septiembre a bordo del petrolero iraní Felicity. Irán luego suministró a la TBSA un primer envío de condensado en el petrolero Dinoí, que regresó la semana pasada con crudo venezolano. El segundo cargamento de condensado iraní llegó a aguas venezolanas el lunes a bordo del petrolero de bandera iraní Dorena. A pesar de la ira de Washington, Irán y Venezuela han intensificado su cooperación desde el año pasado. Venezuela recibe alimentos, repuestos para refinerías, condensado y combustible de Irán, mientras envía petróleo crudo y otras materias primas a su aliado iraní. En esta línea, el ex embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Amal Sovani, reafirma que Irán podría compartir con Caracas los resultados de su autosuficiencia en varios ámbitos. Irán está en condiciones de ayudar a Venezuela con petroquímicos, construyendo refinerías y perforando petróleo, dijo Amal Sovani. El ex diplomático iraní destacó que Venezuela tiene grandes reservas de crudo pesado. Además, Venezuela tiene millones de hectáreas de tierras agrícolas sin explotar, especialmente porque el país es rico en recursos de agua dulce. Por lo tanto, Irán podrá ayudar a Venezuela a usar su tierra para producir productos agrícolas. Amal Sovani luego se refirió a la modernización de ciertas refinerías en Venezuela por parte de Irán, y agregó que dichos servicios prestados por Irán a Venezuela podrían multiplicarse. El ex diplomático iraní señaló que Irán y Venezuela tienen la capacidad de realizar transacciones utilizando criptomonedas o lingotes de oro. Venezuela ha sido objeto de sanciones unilaterales por parte de EEUU y sus aliados durante años. Lo mismo ocurre con Irán. Los dos aliados no solo comparten una serie de puntos de vista idénticos sobre diferentes temas, sino que, además, se benefician de un gran número de capacidades, lo que les permite ayudarse mutuamente. Todo esto ha animado a Teherán y Caracas a concluir un mega acuerdo de cooperación que los cancilleres iraní y venezolano discutieron recientemente. En el proceso, el canciller iraní, Osein Amir Abdo Yayan, dijo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pronto visitará Irán para firmar un acuerdo de cooperación de 20 años entre Teherán y Caracas. Venezuela es uno de los principales productores de petróleo y, por lo tanto, presenta una serie de oportunidades para los inversores iraníes. Las compañías iraníes podrán satisfacer muchas necesidades de los venezolanos y los dos países podrán desarrollar su relación como parte de una agenda estratégica a largo plazo. Mientras tanto, las afirmaciones de Nicolás Maduro de que Venezuela podría comprar drones y misiles balísticos de Irán ha causado una gran preocupación entre los estadounidenses que temen que otro Irán emerja en su patio trasero. Hay indicios de que Irán planea fortalecer las relaciones con su aliado revolucionario y anticolonial. Pdbsa usará condensado iraní para reactivar empresas mixtas de la faja del Orinoco. La petrolera estatal venezolana Pdbsa utilizará un cargamento de condensado iraní que llegó al país la semana pasada para aumentar la producción en tres proyectos clave de crudo estrapesado en su mayor región petrolera, dijo a Reuters un alto funcionario de la compañía. Will Rangel, miembro de la junta directiva de Pdbsa y dirigente sindical, dijo en una entrevista con Reuters que el condensado ayudaría a impulsar la producción de crudo en los yacimientos asociados a los proyectos petrocedeno, petropear y petroleras Innovensa, tres de los más grandes de la compañía. Hay muchos pozos inactivos por falta de diluyentes, dijo Rangel en una entrevista en su oficina en la capital, Caracas. Vamos a reactivar la producción. La escasez de diluyentes es el último obstáculo que acosa a la industria petrolera del país de la OPEP, que ha visto cómo se desploma la producción debido a años de falta de inversión. Más recientemente, las sanciones de EEUU han privado a la empresa de sus principales socios comerciales, incluidos los antiguos proveedores de diluyentes. El buque tanque Dinoy, de Bandera Irani, que trajo un cargamento de 2,1 millones de barriles de condensado, comenzó a descargar su primer cargamento esta semana para Innovensa, según un cronograma de Pdbsa visto por Reuters. Petropiar y Innovensa son empresas mixtas entre Pdbsa y Chevron Core y China National Petroleum Core, respectivamente. La venezolana es ahora el único accionista de Petrocedeño después de que sus antiguos socios, Total Energies y Equinorasa, salieran del proyecto. Arangel estimó la producción total de crudo de Venezuela en 750.000 barriles por día, BPD, superior a los 641.000 BPD que el país dijo a la OPEP que promediaba en agosto. Las autoridades venezolanas afirman que su objetivo es aumentar la producción a 1 millón de barriles diarios para finales de año. Muchas gracias amigos, suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestro vídeo, hasta pronto amigos.